Y yo quiero hablar acerca de hombres y mujeres que son portadores de gloria Y para portar la gloria de Dios tenemos que ser probados en diversas pruebas Y cuando hablamos de las pruebas, nadie quiere prueba Nadie le gusta la prueba, nadie le gusta la lucha A nadie le gusta ser vituperados en diversas pruebas Pero yo vengo a hablarte en este día para que tenga un concepto diferente Que tú puedas entender que la prueba produce paciencia Ay, 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 Señor dame paciencia Dame paciencia con mi marido que estoy orando más que Pablo y todos los corintios Y no se convierte, dame paciencia para seguir perseverando Dios te va a dar lo que se llama prueba Pero la prueba trae su retribución Porque es necesario que para entrar al reino de los cielos Tenemos que ser vituperados en diversas No se fueron, me dejaron solo Tener que ser vituperados en diversas Predicador, usted viene a hablarnos de prueba Nosotros queremos gloria Bueno, si quiere gloria, entonces tiene que venir la prueba primero Para que entonces pueda testificar Del poder de su gloria Del poder De lo que perseveran En medio de la tribulación Cuando usted ve cristiano Que procesan la fe Que procesan ser fiel a Dios Que honran a Dios Pero cuando le llegó la prueba Niegan a Dios Se enfrían No sienten el mismo fervor para venir al culto No sienten la misma pasión para diar mal Porque Dios no le hizo el milagro Cuando ellos lo esperaban No sienten el mismo gozo para poder levantar las manos Así se encontraba el pueblo de Babilonia Un pueblo que sabía morar a Dios Un pueblo que sabía cantar cánticos De Jerusalén Que cantaban con alpa, con danza Con tambora, con flauta Y llegó el momento Que vino una prueba fuerte Dice que fueron cautivos Mi alma alaba a Dios Y cuando los llevaban cautivos ¿Sabe que le dijeron? Ey, ustedes no cantaban ¿Canten ahora? ¿Araben ahora? Ustedes no cantan esos cánticos de Jerusalén Ustedes no cantan esa ópera Aleluya Aleluya Pero como nos pide que cantemos Cuando vamos cautivos Cuando nos están deportando de nuestra tierra A tierra lejana Cuando nos están separando de nuestra familia De nuestros hijos Como nos pide que cantemos Y dice la Biblia Que ellos engancharon Su alpa Wow En medio de la prueba En medio de la tribulación Si Satanás logra Que tú no sacas un grito de alabanza Si Satanás logra que tú no lo puedas alabar Que tú no lo puedas adorar Las cosas se ponen de peor En peor Y ni el médico chino te puede librar Pero cuando tú dices No, 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 no Esta leve tribulación momentánea Va a producir Un eterno beso de gloria Por lo tanto No estaré callado Dios mío Dios mío Te alabaré Te alabaré Para siempre Escucha bien Es fácil decir Yo le sirvo a Dios Yo amo a Dios Cuando tiene un buen trabajo Cuando la nevera Parece un supermercado Pero cuando la nevera Parece una piscina Agua arriba Y agua abajo Como que no sale una alabanza Entonces Cuando la nevera Parece una piscina Que solamente hay agua arriba Y agua abajo Ahí es que tú tienes que decir Yo conozco A Jehová provee Jehová giré Jehová suplidor Jehová sustentador Y sabes que te va a decir el Señor Por cuanto yo haré memoria De todas tus ofrendas Lo que ofrendaste El año pasado Lo que sembraste ayer Lo que tú has dado No lo has tenido por alto Haré memoria De todas tus ofrendas Y te voy a dar Conforme al deseo De tu corazón ¿Por qué? Porque aprendiste a adorarlo En medio de la prueba En medio de la tribulación Y me gusta Porque Él sigue diciendo Gozao En la esperanza Diga conmigo Yo tengo esperanza De ver Mi familia A los pies de Cristo Yo tengo Esperanza En ver la gloria de Dios Manifestarse en mi casa Con mis hijos Con mi esposo Con la vecina Todavía hay esperanza Hay esperanza Porque Dios te prometió Cielo nuevo ¿Cuántos son? Apasionados Por la esperanza Que Dios le ha dado Yo tengo una esperanza De ver toda la promesa Que Dios me ha dado Gozao en la esperanza Yo no sé Si tú te gozas Que en medio del proceso Tú puedes decir Voy a obedecer a Dios Pastor Hay un momento Que en medio del proceso Tú dices Pero ¿Cómo es posible Que Dios me pide Una alabanza Cuando Él sabe Que la aflicción Es tan fuerte Que Él va a tener Que desatar Mi cilicio Y seguirme de alegría Para poder cantar Déjame decirte Que David Cantó Y adoró a Dios En su momento Más peor De su vida Aún siendo un ungido Cuando Dios Te pide algo A Dios No le interesa El momento Ni la circunstancia Tú tienes que rendirle A Dios Lo mejor de ti Yo venía hablando Con mi esposa Y veníamos hablando Del cautiverio Del pueblo De Israel Y como Dios Levanta a un profeta No me estoy saliendo Del mensaje Tranquilo En un momento De cautiverio Llamado Ezequiel A decir Ey Profetízale A todos Sus huesos secos Wow No fue un momento De campaña De gloria Wow Tengo 300 mil Personas en el estadio Aquí voy a profetizar No, no, no Papito Vamos a ver Si en verdad Que tú tienes El Espíritu de Dios Dentro de ti A eso que está muerto Tú lo vas a declarar Que tiene vida A donde no hay Tú vas a declarar Que hay Donde hay escasez Va a declarar victoria Ay Dios mío Hay alguien Que tiene que entender Que en tu peor momento Cuando Dios te va a decir Yo deposité Algo sobre tu vida Para que entienda Que en medio de la prueba Wow A Él sea la gloria Sacúdele hermano Que se está durmiendo Dale un codazo Y dile Tu milagro Viene de camino Aguanta un poco más Tu milagro Viene de camino Pero si te desespera Si sale huyendo Wow Yo pensaba Que ser cristiano Era gozo en la mañana Gozo en la noche Gozo en el día Espérate Tenéis que ser probado En diversas pruebas Y me gusta Porque Aquí no hay mucho Que abundar Porque Aquí está hablando Claro Y como dicen En Santo Domingo Más claro De aquí No canta un gallo Gózate en la esperanza Sufrido En la tribulación Oye eso Sufrido En la tribulación Cuando te duela La cabeza No te metas Dos Tylenol Alaba a Dios Primero Señor Tú eres mi Dios Por excelencia Tú eres el doctor De los doctores Llévate este dolor De cabeza Yo no lo recito En mi cuerpo Amasá Tarabacaya Yo vengo a hablarte Sé que en medio De la prueba Y en medio De la aflicción Es cuando tiene Que declarar Las cosas Que no son Como si fuese Yo le dije a ustedes Hace mucho Que el doctor Le dijo a mi mamá Solamente Le queda una semana De vida 58 quimioterapias 56 radiaciones Se puso más negra Que yo Se le cayó el pelo Le compré una peluca De esa de Celia Cruz Y comenzamos A relajar Y a gozar En la habitación Ella relajándome Hijo negro Ten cuidado Que hay unos parchos Que me ponen ahí Para el dolor No te vayas a pegar de ellos Yo sin querer Me pegué uno Duré tres días Como arrebatado Como Que es lo que pasa Tengo una unción terrible No negro Que te pegaste eso Y yo dije No Dios tiene que cambiar Esta atmósfera Y yo comencé A declararle vida A mi mamá En medio de una prueba Mami La palabra Que te dijo el doctor No puede ser más fuerte Que esta palabra La enfermedad Que mata A la persona Es cuando el doctor Te la declara Y tú la recibes Y la creíste Esa es la enfermedad Más peor Que hay Porque De una manera A otra Aunque usted No lo crea Los doctores Se dejan usar El mismo diablo Por agarrarse Medicaid Mire Le buscan la enfermedad Que usted no tenga Y te la declaran Con tal de sacarle Los chavos Al Medicaid Pero yo le dije A mi mamá Mi hija Vieja Mira Hablo con una social worker Que me dijo Que tu Medicaid Tienes 78 mil dólares A ti te van a meter Quimo Y te van a meter En ese cascada En todos sus aparatos Mientras haga chavo Cuando no haga chavo Te van a dejar morir Le crea la palabra O le crea los doctores Que tu quieres hacer Me dijo Pastorcito Lo que tu digas Dije yo No, no, no Lo que Dios diga Y el reporte Es que Dios dice En su palabra Que Él te da vida Aún Cuando alguien Declara muerte De una semana La vieja duró Seis años más Es que cuando Dios Va a hacer algo Hermano Dios lo hace Y Dios me dijo Dile a la viejita Que si pierde la fe En medio de la prueba Y va donde un santero O una botánica de esas Hay cristianos Que todavía van a la botánica Todavía hay dos o tres Por ahí que se enconden Si va a la botánica Y se toma cualquier remedio De eso Me la llevo Dile que va a guindar Los tenis Y yo se lo dije A mi vieja Vieja Dios te sanó Glorifica a Dios En todo tiempo Ten cuidado Si hace esto Porque Dios me dijo Que si hace esto Te va Pasaron los años Y se dejó Embobar la mente En medio de un dolor Se sintió un dolorcito Y se metió A la botellita De la botánica Dios me lo reveló En la noche Como a las tres De la mañana Llamé a mi abuela Le dije Vieja La doña se va a morir Dios me reveló Que hizo esto Y esto Fulano se le entregó Lo vi en un sueño Dios me lo reveló Clarito Si es verdad Y yo no Yo sé No tiene que decírmelo Porque el Dios Que yo le sirvo Todavía revela Él tiene boca Y habla Él tiene oído Y oye Él sabe Todas las cosas Y así mi mito fue Quindó lo tenis Pero aceptó al Señor Hicimos su funeraria Yo estaba medio triste Le dije Jonathan Me llevé a Piña Estaba allá a Piña En Santo Domingo Y Piña Vamos a hacer un revolú Aquí en el funeral Me dijo Tú estás loco muchacho Pero esto es tiempo De duelo De llanto De grito No, no, no Es que la vieja Y yo nos llevábamos Bien en vida Yo no tengo Eso Ella y yo Nos llevábamos Cuando estaba viva Nos llevábamos muy bien Esos son los hijos Que se portan mal Con los padres Que cuando se le mueren Están Ataques Quíntenle un zapato Pónganse en la nariz Busquen berrón Alcohol Échenle No, yo no Yo me gocé Con mi vieja en vida Aprendí a respetarla Y amarla Porque al que usted ama Lo respeta No, no Se fueron Se fueron Lo amén Y también lo aleluya Al que usted ama Lo respeta Y yo pude gozarme En medio de esa tribulación Y ver la gloria de Dios Hicimos un revolú tremendo En la funeraria Allí comenzó El Espíritu Santo A tocar los hermanitos Los que estaban Descarriados Y dicen Cuidado con la caja Que la van a tumbar Y comenzó El Espíritu Santo A moverse En ese lugar Más de 36 personas Aceptaron a Cristo O sea Una tribulación Una prueba Va a producir gloria Fíjese que usted no ora Hasta que no viene ¿Qué? La prueba Por eso que te dice Gozado en la esperanza Sufrido en la tribulación Contante En Lo que a usted no le gusta La oración Es lo que te mantiene firme Cuando viene el día malo No hay mucho amén Pero yo sé que Dios te está hablando Tranquila No te preocupes Dile a la hermana Que está a tu lado Es a ti que te estás hablando No es a mí Contante En la oración La oración Te libra De una gran tribulación En tu momento En tu momento más difícil Y me gusta porque cuando hablamos De la oración Dice la Biblia Que la oración Es la llave Que abre toda la puerta Daniel Ven por ti Dale un aplauso A Dios Si puede Dice contante En la oración La necesidad La necesidad De orar En la vida Del cristiano Antes que vengan Las pruebas Es lo que te va a mantener Firme Para poder gozarte En medio de la tribulación Porque si te cogió La prueba La tribulación En la carne Diga conmigo La carne Y el espíritu No concuerdan Por eso que a usted Le cae mal A la hermanita Porque usted Tiene el espíritu Y ella es la carne Pero cuando están En el espíritu Trabajan unidas Hacen las cosas juntos Oran juntos Ayunan juntos Se gozan juntas Porque están En un mismo espíritu La necesidad De la oración Ay yo me acuerdo Cuando yo oraba Y que fue Comenzaron a cobrarte Por orar Se te olvidó El método de orar Si se te olvidó Acuérdate Que los discípulos Le dijeron Maestro Enséñanos a orar Porque yo no sé Lo que usted hace Maestro Pero yo lo veo Que toda la madrugada Usted sube al monte Y se ve Encontido Y uno dice Espérenme ahí Vengo ahora Y no le dice nada Pero él se va ¿Qué? Al monte Al secreto A orar Los discípulos Estaban curiosos Y que es lo que hace El maestro allá Toda la noche Nos deja aquí Y él se va solo El maestro Le estaba enseñando Una lesión A ver si ellos querían Porque la oración Es algo genuino Que tiene que salir Del alma Es algo que tú Tienes que desearlo Es algo que tú Tienes que entender Que tú no oras Cuando tú quieras O cuando te digan Que ores Tú tienes que orar En todo tiempo Para que cuando Venga la crisis Tú puedas decir Jehová es poderoso Él me sostiene En medio de la tribulación Mire Una hermanita Que esté en oración Cuando el doctor le dice Tiene diabetes Diabetes tiene el diablo Pero si está en la carne A las 3 de la mañana Pastor Gómez Está tardío Que tengo diabetes Pero si está en el espíritu Usted reprende eso Usted no recibe Esa palabra Usted la cancela Y usted duerme En paz tranquila Si hay algo Que no te puede quitar El sueño Si hay algo Que no te puede quitar La paz Es cuando tú Mantienes una paz Serena en la oración Nada de lo que te diga Te roba el sueño A mí me dijeron No que Que esta ciudad Es dura Para que la gente Persevera en el Señor Dije yo no, no Para ti es dura Para los que oran Todo es posible Diga conmigo Jesús oraba En todo tiempo Cuando tú oras Tú te llenas De la sabiduría De la revelación Y del conocimiento Y el Padre Te revela Todas las cosas Y yo quiero Que tú entiendas algo Yo sé que tú Lo has leído Bastantes veces Segunda de Corintio Dice que por cuanto Esta leve Tribulación Momentánea La tribulación Es Mo Men Escucha lo que El Señor Te está hablando Ahora Porque tú Haces larga La tribulación Porque lo está Confesando Ay yo no salgo De una Para meterme en otra Lo está Confesando El Señor Te está diciendo En segunda de Corintios 417 Por cuanto Esta leve Tribulación Ay yo lo que Te está diciendo Esta Leve Tribulación No es larga ¿Por qué Tú la haces Tan larga? Porque no Ha perseverado En la oración Por eso La ve larga Y el Señor Te dice Esta leve Esto es leve Tribulación Y después De ñapa Para recordarte Para que no te Esturbe Te dice Momentánea Diga conmigo Momentánea Y después ¿Qué es lo que Te dice? Va a producir Un mayor Y eterno ¿Sabe lo que Significa mayor? Muchos ¿Sabe lo que Significa eterno? Eternidad Mayor Eterno Diga conmigo Beso De gloria Su gloria Cubrió Los cielos Y la tierra Se llenó De su alabanza Y el Replandor Fue como Una luz Rayo Brillante Salían De sus manos Y ahí Estaba Y con Escondido Su poder ¿En qué? En medio De la tribulación Ahí estaba Escondido El poder Pero ¿Sabe qué? El poder Va a venir Cuando perseveres En la oración Cuando no te Desespere Cuando no salgas Corriendo Dile al hermano Que está a tu lado Persevera Porque Dios Pelea Por vosotros Predicadores Predicadores Que tengo una lucha Una tribulación Tan fuerte En el trabajo Que la compañera Me está haciendo La guerra Ore para que Dios la bote No, no, no Voy a orar Para que usted Le dé testimonio De que usted Es cristiana Que usted No sale corriendo Que usted Es la que persevera En medio de la prueba Y su testimonio Va a hacer Que esa mujer Cambie Es que tengo Una lucha Terrible Con la vecina Tú estás En lucha Porque tú no sabes Que hay alguien Que pelea por ti No, te lo voy a repetir Tú estás luchando Porque tú Se te olvidó Que hay alguien Que pelea Esodo 14 14 Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Alborotados ¿Cómo vamos a estar? Tranquilos No que el diablo Se levantó Que me está haciendo La guerra Que hay que No, 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 no Deja de estar peleando Porque nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos ¿Cómo puedo estar Tranquilo En medio De una persecución? ¿Cómo puedo estar Tranquilo En medio De unas luchas? ¿Sabe cómo? Cuando reconoce Que tú eres Un hombre espiritual No carnal Cuando reconoce Que tú Caminas en el espíritu Que tú das Fruto y testimonio De que usted Es un hombre De integridad De oración De búsqueda Que persevera Que pelea La buena batalla En el secreto Para que Dios Te recompense En público Dile a la hermana Que está a tu lado Deja que Dios Pelee por ti No te agite No te desesperes Cuando hablamos De la oración El Señor Se apartaba A orar Todas las noches Predicador ¿Qué tú me estás diciendo? Que ore Y si ora En la república Hay un coro Que dice El que ayuna Y ora Sataná lo ataca Y el que no lo hace Él lo desbarata Se lo repito El que ayuna Y ora Sataná lo ataca Y el que no lo hace Él lo desbarata Pues llénate Del poder Llénate De la alabanza Adóralo Ora Para que vea La diferencia Que hay en un ministro Un joven En una jovencita En una adoradora En una líder Que ora Se va a marcar La diferencia Se va a marcar ¿Qué es lo que está marcando? La diferencia Que esa mujer ora Y cuando ora En el espíritu Es guiada Por el espíritu Y aunque vengan chimes No va a estar De lengua larga Chimoceando No, no, no Yo no voy con eso Cuando estás en el espíritu Todo lo que es De la carne Te molesta Lo que es de la carne Te apesta Lo más feo Es un hermano chimoso Porque aquí hay muchas mujeres No digo hermanita Si usted mantiene Una vida de oración Cuando viene la prueba Cuando viene la tentación Usted no se hace partícipe Usted marca la diferencia Este mensaje Este mensaje corto Pero muy eficaz Gozado en la esperanza Sufrido en la tribulación Hay hermanas Que están sufriendo Y están peleando Una guerra de alto nivel Predicador Es que tú no sabes Con lo que estoy sufriendo Estoy sufriendo Con depresión Depresión Con luchas internas De abuso sexual Mi padre me abandonó Alguien me marcó Alguien me manoseó Y todavía tengo rencor Tengo una tribulación interna Que no me deja ser libre en Dios Alguien tirió Alguien te hizo daño Alguien te traicionó Eso es parte del proceso ¿Cómo va a ser? Si Dios lo permitió Él va a sacar lo mejor De esa situación Para que cuando te pare Y testifique de su poder Y de su amor Tú puedas restaurar a otra Tú puedas sanar a otro Tú puedas decirle a otro Yo estaba en el fondo Y del fondo Dios me sacó Con su mano poderosa ¿Por qué? Porque perseveraste ¿Por qué? Porque fuiste fiel Porque te mantuviste Íntegra En la oración Cuando hablamos De vivir una vida Conectada en la oración Suceden dos cosas Colosense 1.9 Con esto concluyo Dichoso y bienaventurado Los que predican corto Porque nuevamente Serán invitados Colosense 1.9 Cuando usted vive Una vida del Espíritu Dios hace contigo Cosas grandes Y Dios te revela Su misterio Y su secreto Y cuando usted vive Una vida en el Espíritu Usted puede profetizar Usted puede discernir Cosas que otros no ven Usted puede ver Cosas en el mundo Espiritual Que otros no la ven Colosense 1.9 ¿Qué dice? Colosense 1.9 Desde el día que oímos Desde el día que lo oímos No cesamos De orar por quién ¿Para qué? Para que sean llenos De que Del conocimiento ¿Y de qué más? De su voluntad ¿Y qué más? Y de la sabiduría ¿Y qué más? Inteligencia ¿Y qué más? Espiritual Hermanos Desde que usted Confesó a Cristo Los pastores No han dejado De orar por ustedes Para que sean llenos De la sabiduría Del conocimiento De su voluntad Es importante Que tú ores Por tus hermanos Es importante Que cuando usted Vea un alma Que viene aquí Y acepta a Cristo Como su único y salvador Hágase amigo De esa persona Ayúdelo a orar Ayúdelo a tener Una comunión Con el Padre No lo dejes solo Levante arcaído La oración Es la llave Que abre Todas las puertas Hay cristianos Que no se han Acotumbrado A tener una vida Devocional de oración Por eso Que aquí viene Cualquier persona Y usted quiere Que le pongan la mano Y que oren por usted Cuando usted tiene Una comunión En la oración Miren No hay quien Ponerle las manos Porque el Espíritu Da testimonio A tu Espíritu De que tú Estás revetida Del poder De lo harto Eso es Estáselo fuerte Si es para Dios Cuando usted Está llena De la oración Y del Espíritu Usted no está Pidiendo oraciones Como lo católico Reza por mí Reza por mí Reza por mí Aquí no hay rezo Aquí hay poder De Dios Y el poder De Dios Está en ti Y tu necesidad Está en tus manos Alguien dijo Amén Tu necesidad Está en tus manos Cuando usted abre Su Biblia Usted entiende Que Dios Le ha dado Palabra de sabiduría Y de conocimiento Y de poder Para hacer cosas Poderosas En Dios Yo no sé Cuál es tu prueba Yo no sé Cuál es tu crisis Pero si te aprende A gozar En medio del proceso Vas a saber La gloria de Dios Si en medio De tu proceso No te rinde Y levanta tus manos Y adora a Dios Dios Hará proeza Dios Hará proeza Dios Hará proeza A tu favor Dios Hará proeza A tu favor Tus hijos Vendrán a los pies De Cristo Cuando perseveres En la oración Tu marido Viene a la casa De Dios Cuando perseveres En la oración Aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas Y tribulaciones ¿Quién podrá Separarte Del amor de Dios? Tribulación Peligro O espada Nada te puede Separar Del amor de Dios Gozaos En todo tiempo Regocijaos Ahí Como dicen En Santo Domingo Y es fácil Adorar a Dios Cuando tú Estás enfermo Cuando no te sale Ni siquiera Una alabanza David adoró A Dios Cuando Saúl Lo estaba persiguiendo Y adoró De tal manera Que se quitó Yo no sé Lo que hizo Pero mira Comenzó a adorar Y comenzó Mi alma Te adora Mi alma Te alaba Y comenzaron A criticarlo Aunque te critiquen Alaba a Dios Y quien lo criticó La persona Que estaba A su lado ¿Por qué? Porque estaba En la carne Y no estaba En el Espíritu Dile al hermano Que está A tu lado Persevera Y aguanta Un poquito más Pastora ¿Puede pasar Por aquí Emma? Emma Pasa por aquí Rapidito Please Yo quiero que usted Se ponga Sobre sus pies Escuche bien Si hay alguna vida Si hay algún amigo Únete con él Ayúdeme a cantar Esta canción Para ministrar Escúcheme bien No le quiero quitar Su tiempo Quiero respetar Su tiempo Yo sé que hay muchos Que van para la escuela Otros van para el trabajo Después de las alturas Del pavo Y todo lo que ha hecho Pero yo quiero Ministrar tu alma Tu espíritu Y el entendimiento Escucha bien Si hay alguna vida Que está peleando Una guerra De alto nivel En el mundo espiritual Yo quiero que tú Corras el altar Yo no sé cuál es tu lucha Yo no sé cuál es tu prueba Yo no sé con qué Tú estás peleando Qué tiempo lleva Peleando con eso Pero esta leve Tribulación Es momentánea Y eso va a producir Un mayor eterno Peso de gloria Si hay algún amigo Que está visitando Si hay alguna amiga Que está visitando Por segunda vez Por tercera vez Quizá lleva dos semanas Y todavía no ha dado El paso de fe Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es el mejor día Esta es la mejor hora Este es el mejor momento Yo no sé si hay jóvenes Que calificaran Para manifestar su gloria Y traer cambio Dios buscó hombres Que en medio de su problema En medio de su crisis Pudieron entender Que si obedecían A la palabra de Dios Dios iba a hacer Grandes cosas con ellos Santo eres Señor Jesús Y es necesario Y es necesario que aguantemos Un poquito más En medio del proceso Muchos quieren ser aceite Pero tienen que dejar Que te machuquen Para que pueda fluir El aceite Necesita Necesita Reconocer Que en medio de tu proceso En medio de tu desierto Dios está usando tu proceso Y tu desierto Para capacitarte Y llevarte a ciertos niveles De gloria mayor Yo quiero que tú entiendas algo Agar nunca vio La manifestación de un cumplimiento Y la gloria de Dios Hasta que la sacaron de la casa Con tú y el niño ¿Hacia dónde? Hacia el desierto Y ahí en el desierto Se le manifestó ¿Dios a quién? A Gal Levante sus manos La iglesia Aquí hay gente Que necesita Restauración Leca Mayándara Vasaya Soco Tu mayándaro Como vos Padre Satura Esta atmósfera Satura La colapsante Y la fresca unción La unción Que liberta La unción Que rompe Maldiciones Leca Mayándara Vasaya Soco Tu papapapapapapapapasatarabaca Lesarabacandarabas El Señor me muestra Que hay una sanidad interna Ocurta Que no la habla con nadie Y se convierte En mucha preocupación Pero esa preocupación No te deja ser libre Leca Mayá Saturabacay Soco Tu mamía No lo boceas Repite conmigo Señor Más Más De lo que Me amas Y ven Señor Ahora Recibelo Como dirse Derrama tu gloria 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 Derrama tu gloria, joven Señor No importa las luchas por la cual tú estás pasando El momento que te sientes solo Y está pasando una lucha muy fuerte Y hay muchas tentaciones Pero mi Espíritu está contigo Y no te ha dejado, Salma Espera, espera, dame un minuto ¿Alguien habla inglés? Ven, chico Yo no sé si este joven me está entendiendo He no me entiende, ¿verdad? Dile a él que en medio de su desierto En medio de su estancamiento Hay un proceso Donde Dios lo va a acelerar Y Dios lo trajo a esta casa Para recibir esta palabra En este día Y la unción Te va a llevar a más hasta la vaca En otros niveles Wow Levanta tus manos Levanta tus manos Escúchame bien El ministerio que hay en ti Es muy poderoso Y el diablo Y el diablo ha querido matarte Pero no podrás Porque para este tiempo Para esta hora Salma, la Masaya Dios te liberta Y Dios te toca Y Dios me llena Con el cielo ¡Fuera, Salma! 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 Hay procesos que parece que no van a terminar Te he dado mi palabra Y mi palabra son vida Y por cuanto le he tendido la mano a otro Hay una unción fresca Hay una unción fresca Ahora reciba la saba Se desata liberación Se desata, se desata O se desata sanidad O liberación Se desata salvación En esta casa O se desata O se desata el poder Se desata el poder O se desata Y se desata lo profético O se desata lo profético O se desata Se desata Se desata Se desata Se desata O se desata Vamos, vamos Y vamos a ver Lift up your hands Se desata Escucha algo Aquí hay una unción fuerte There's a strong anointing There's a strong anointing here Probably you don't know me that much But they know me in heaven I don't know what sickness that you have I don't know what process you're going through I'm not a well-known prophet But heaven and the demons know me Every day we're setting people free Under the oppression of the devil This family came to me They had sold her daughter to Satan They sold their daughter to the devil And they came with this problem to the church And the devil told me You will not be able to break the curse And I said of course not The only one that can do it is Jesus of Nazareth I don't know what you're fighting with I don't know how big is your trial Or how long you've been in the trial But the spirit of God says That this light affliction Wow Wow Wow